Toda esta Liga Aida en el torneo clausura o finalización y nos había tocado enfrentarnos contra el equipo del Envigado en condición, estábamos en condición de local empatamos un gol a uno Actualmente el cuadro atlético nacional se encuentra en el quinto puesto de la tabla de clasificación con un único punto y hay líderes parciales que tienen 3 puntos que fueron los equipos que ganaron en la primera fecha avancemos hasta nuestra segunda fecha que en este caso nos toca en condición de visitante contra el cuadro Alianza Petrolera aquí estamos ajustando todo, vamos a utilizar nuestro uniforme tradicional de Alianza también lo dejaremos tal cual como está para dar inicio a nuestro partido nuevamente les agradecemos por visitar nuestro canal por visitar CG Gaming donde podrán encontrar streaming gameplays de los mejores juegos del momento en estos primeros videos estamos trabajando sobre el videojuego de FIFA 16 donde estamos haciendo unas series de Liga Aira, de las eliminatorias pero más adelante continuaremos con otros videojuegos el cuadro atlético nacional tiene la obligación de vencer en este partido para no alejarse tanto de la punta y empieza arráncalo Díaz Bernal y primer error para el cuadro atlético nacional el profe Reinaldo Rueda todavía no se acaba de acoplar al esquema del equipo y la primera acción ofensiva es para el cuadro Alianza Petrolera Jimmy Chara es uno de los jugadores más destacados del cuadro atlético nacional fue el que marcó el gol del empate en el partido anterior no encuentra, no encuentra, no se encuentra el equipo no encuentra la salida el equipo local el equipo de Alianza Petrolera que busca con un balón dividido romper ¿qué hiciste? romper el cuadro que ha armado que ha propuesto en el centro del campo el equipo visitante cambio de frente cambio de frente Daniel Santos y logra romper y trastado es atender al arquero Armani segunda oportunidad de ataque a pesar de que fue desviada pero es para el cuadro local el arquero se la juega toda no encuentra no encuentra cómo llegar no tiene ideas falta creación al cuadro atlético nacional no tiene ideas no hay pausa en el campo en la mitad del campo todos los jugadores intentan ir únicamente para adelante pero no hay una pausa algo que permita algo que permita generar ideas generar fútbol fútbol 25 minutos de juego y las dos opciones que hemos tenido en este partido han sido para el cuadro de la alianza petrolera no se hacen daño no se hacen daño gol ay dios mío que acercas tú aunque no le pegaste pero entonces el cuadro atlético nacional empieza su acercamiento al área rival fuera de lugar te demoraste te demoraste árbitro en pitar atlético nacional buscará recuperar la imagen que dejó en el último partido disputado en casa cuando empató en ese compromiso que los enfrentando a envigado se merecían más en este partido el 1 a 1 ha sido muy escaso aquí el árbitro no ve ay que acercas tú nuevamente el cuadro alianza petrolera encima buscando la victoria en cambio el cuadro atlético nacional no encuentra los espacios no encuentra el fútbol no encuentra Jimmy Chara que es uno de sus jugadores más valiosos llega al centro que centro más horrible 40 minutos para que el cuadro atlético nacional tuviera otra opción después de la carga a este partido le quedará uno más por jugar roba es una verdadera oportunidad ante el arquero vale disparo al arco que golazo roba en la mitad del campo y Jefferson Duque que lo celebra con sus compañeros venido una sequía el goleador se vuelve a encontrar con la red la poca hinchada que viajó hasta el lugar del encuentro celebra un gran robo pero mejor es la definición disculpen la emoción gol 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 el cuadro atlético nacional tratando de recuperar lo que dejó escapar en condición de local y sacaba la primera mitad tal vez lo único destacable sea ese gol ese gol que por ahora tiene adelante al cuadro verdolaga y obviamente es el jugador destacado miren una jugada destacada es el saque esa pelota pasó muy cerca y el gol el saque una pelota que pasó muy cerca y el gol es lo que ha dejado el partido hasta ahora unión autónoma empata con deportes tolima y patriotas empata con el cuadro tiburón y con el cuadro juniorista junior tu papá solo se lo creen ellos arranca la segunda mitad efectividad efectividad 100% del cuadro verdolaga una llegada clara y un gol se le escapa el balón recuperan torres visualiza a jefferson gol si señor pase de la muerte pase de la muerte y lo celebra el cuadro verdolaga celebra el segundo si señores jefferson duque lo pelea pone el pase de la muerte y el cuadro atlético nacional pone el segundo del partido Alex Mejía que llegaba a zona de gatillo y marcaba el segundo gol Orlando Berrío saca ventaja deja atrás el jugador falta si señor pinte no le saco ni la lengua el cuadro el cuadro cuadro al cuento para acercarse ay que error para acercarse en el marcador y tratar así de buscar el empate y por qué no la victoria pero no esto no va a pasar o esperemos que no hacen lo que quieren hacen lo que quieren abre el campo abre el campo solo se acomoda tira el centro va a matar jimmy 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 trataba de poner otro pase para que solo sea empujarla pero jimmy saca lujo saca elegancia saca el talento y saca el balón de la cancha presión alta del cuadro atlético nacional que bello túnel que no sirve para nada magnely visualizan a jimmy a jimmy tiene listo para matar si se no magnely magnely que visualiza sus compañeros lo intenta porque había salido al arquero de sus tres palos el cuadro atlético nacional con esta victoria estaría llegando a cuatro puntos y seguiría invicto en el torneo falta que golazo si señor si señor si señor no los escucho no los escucho gritar los goles del cuadro atlético nacional la pelota que va de un lado al otro de la cancha y magnely torres sin dejarla caer rem hasta que golazo muy bien magnely un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo ya están viendo el botón de pánico estos muchachos están levantando pelota gratis al área así no se juega que partido estará narrando este señor está un poquito perdido uy que tiro tan horrible que regalito regalito adelantado y se lo me completico que lástima que no entró no cual lástima muy bien que no entró roba por poco roba roba que golazo pasa muy cerca de la escuadra que regalito falta 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 se autobilita porque no lo pasó a nadie se lo pasó a nadie y el partido que le reclama su condición física le reclama su gran esfuerzo en el partido con esta victoria tres goles por cero en condición de visitante cuadro verde blaga empieza a recuperar lo que dejó escapar en condición de local la hinchada que lo acompaña a donde vaya el autor de uno de los goles más bonitos Magnelli Torres una de las figuras del encuentro con ese partido damos por terminada la segunda fecha de la liga águila en el torneo clausura torneo finalización el partido fue alianza petroler atlético nacional con victoria para el cuadro verde por tres goles por cero los invitamos a suscribirse a nuestro canal a estar pendientes de nuestros videos de nuestras publicaciones de nuestras redes sociales les agradecemos por ver nuestros videos y los esperamos en un próximo capítulo de las series que tenemos no olviden suscribirse muchas gracias por seguirnos nos vemos chao chao chau